Fijaos, este va a ser nuestro proyecto, vamos a condicionar esta terraza y vamos a hacer una gran mejoría en ella y vamos a hacer que su dueña convierta todo esto en un comedor al aire libre de lo más agradable. Bueno, la verdad es que como me habías enviado tantas fotos ya me había hecho una idea, pero ya en situ se ven las cosas distintas, ¿no? Bueno, se pueden hacer muchas cosas en esta terraza, ¿eh? El suelo hay que limpiarlo, la pared hay que pintarla y bueno, pues con el paso del tiempo, pues ya se sabe, este tipo de mesas también se estropean, hay que fijarla bien. Esto es una hidrolimpiadora, va limpiando con el agua, con la fuerza del agua. Bueno, ya lo tenemos todo preparado, así que esta para aquí y esta para mí. ¿Eh? Primero todos los ángulos difíciles, entonces desde la esquinita. Ah, pues no es tan difícil, ¿eh? ¿Qué más difíciles, hombre? Bueno, no me imaginaba que podía tener también un poco de garbo aquí. Una vez de recortar, el siguiente paso es ya pasar al rodillo. Lo hemos mojado un poquito previamente y ya podemos comenzar, ¿eh? Venga, uno para ti. Muy bien. Vamos allá. Esto va a parecer Ibiza. A ver cómo se nos da. Vamos allá. Venga, presionamos un poquito porque la verdad es que la pared es muy porosa, ¿eh? Y vamos a hacer que la pintura penetre bien. Muy bien. Ay. Este es el color blanco roto que me has dicho antes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora solo falta que salga el sol, ¿verdad? Sí. Entonces todavía se verá más blanco, ¿eh? Sí, bien patrón. Está quedando fenomenal. Venga, contra la pereza dicen que palos en la cabeza. Así que vamos, ¿eh? Esa mesa está triste, está apagada. A esto hay que aplicarle un protector, ¿vale? Pero antes que nada hay que preparar la superficie. Mira, si te das cuenta, ahora está incluso hasta un poquito astillada. Sí. ¿Eh? Esto si lo lijamos con una lija de grano fino va a quedar fenomenal. ¿Has lijado alguna vez con una ramita esta? No, ni idea. Bueno, esto es mucho más fácil que panchar, ¿eh? ¿No crees? Tú colocas la lija, que mira qué sencillo, ¿ves? Ahora sí. Y simplemente vamos a ir eso, en dirección de la venta. Con este protector lo que vamos a conseguir es que la mesa sea mucho más duradera, que la madera no se cuerte, ¿eh? Y es muy sencillo pintar, ¿eh? Porque fíjate, tiene ahí como una fórmula gel de manera que no gotea. ¿Eh? Y eso, pues fíjate, con todas las tablitas que tiene, pues es importante. Bueno, y yo le voy a atacar ahora al tema este de los tiestos. Fijaos, son tiestos de barro, normales. Pero les vamos a dar un poquito de calidez decorativa, ¿eh? Porque esta terraza quiero que quede yo de lo más chic. Entonces, voy a pintarlos con un beige muy natural. Todo el exterior y luego la parte esta del dentro también las voy a pintar. ¿Eh? Así que, bueno, pues aquí también, vamos a la obra. Ella con el protector, yo con la pistola. Esto parece trabajo en cadena, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Esto va viento en popa a toda vela. Los muebles ya están recuperados. Los tiestos también, ahí están ya. Ellos han quedado ideales y los has pintado fenomenal. El suelo ya está, la pared ya está, pero se nos ha olvidado un pequeño detalle. Fijaos en esta ranura, en esta grieta que tenemos en la pared, ¿eh? Bueno, pues nada, lo vamos a ir sellando porque yo creo, Mike, que aquí entraba el agua de la lluvia, ¿no? Sí, veíamos a veces que se quedaba como gris, pero no, no sabíamos por qué podía ser. Mira, este es un adhesivo ideal. Hace tres funciones, pega, sella y repara. Y de esta manera, fíjate cómo vamos rellenando todo este huequito y ya va a quedar completamente cerrado. Bueno, ya estoy subiendo, ¿eh? Venga, habrá aplaudido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, todo lo ha puesto. Os lo voy a comentar así un poco por encima, ¿vale? Hemos utilizado unas servilletas blancas de algodón como manteles individuales. Es una bonita idea, ¿no? Bueno, después hemos utilizado unos alba manteles, uno primero de goma y después uno de red de cuerda trenzada, que crea unos dibujos muy bonitos. Y en cuanto a la vajilla y la cubertería, ya veis, mucho color para que la mesa sea como divertida y bonita. Contrasta mucho con lo que hemos barnizado, ¿eh? Claro, porque no quería poner un mantel porque, claro, ocultamos la mesa que la hemos recuperado y le hemos dado vidilla. Muy bien, muy bien, estoy encantada. Y ahora vemos el antes y el después, ¿eh? Para ver la transformación, el cambio. Con la llegada del buen tiempo, el exterior gana protagonismo. Para condicionar esta terraza cara al verano, hemos comenzado limpiando el suelo con una hidrolimpiadora. Las paredes y muros, antes ennegrecidos por las inclemencias del tiempo, ahora lucen un aspecto blanco y luminoso. Desde Decogarde nos animamos a que restauréis vosotros mismos los muebles de exterior. Lijándolos y aplicando un protector de madera, alargaré su vida. Es lo que ha hecho Mikey con esta mesa y estas sillas. Unos económicos tiestos de barro han adquirido un aspecto muy diferente tras aplicar una mano de pintura. Y diferentes flores de temporada en tonos rosas ponen la nota de color y se encargan de recordarnos que la primavera está en su pleno apogeo. Un momento adecuado para comidas al aire libre en un rincón único que invita a reunirnos entre amigos. Un momento adecuado para comidas al aire libre en un rincón único que invita a reunirnos entre amigos. Un momento adecuado para comidas al aire libre en un rincón único que invita a reunirnos entre amigos. Gracias.